Bueno, vamos a retomar la sesión. Como os decía, tenemos con nosotros a Oriol Camps, responsable de producto, director de producto de la empresa Canson, y tiene una gama de papeles que están promocionando, que es parte de la empresa, que es Canson Infinity, muy dedicados a fotografía, arte, pintura, digamos a las bellas artes y al arte fotográfico. Y Oriol, bueno, pues tiene, yo le conocí cuando el concurso de Canson, y entiendo que, bueno, es una persona muy acostumbrada a ver imágenes, él está presente cuando la celebración del concurso y ve las obras que circulan por allí, cuáles son elegidas, cuáles son premiadas. Y entonces, bueno, creo que tiene esa formación que le permite saber de imágenes y saber de papeles, que es su trabajo, es su profesión. Entonces, ha preparado una presentación que me parece muy interesante para verla y sacar nuestras conclusiones. Adelante, Oriol. Muy bien, pues, buenas tardes a todos. Gracias, Benito, por invitarme a este bonito evento, que es un año de fotografía. Como bien ha dicho, os voy a hablar un poco del papel en general o de impresión digital y, bueno, profundizar en algunos temas, algunas dudas que yo creo, por hablar muchas veces con fotógrafos que todavía existen, algunas confusiones o tabús incluso que pueden haber. Así que empezamos ya. En primer lugar, bueno, un breve índice de lo que vamos a hablar. Vamos a hacer una pequeña introducción. Luego hablaremos de una paradoja que se da hoy en día acerca de la era digital y el papel. El siguiente punto se llama una elección. Veremos que la elección del papel es una elección más que debe tomar el fotógrafo entre las muchas que toma a lo largo del proceso de creación. Bien, hablaremos de los sentidos, de los cinco sentidos, porque el papel nos permite sentir más allá de lo que es simplemente la vista. Lucearemos en el papel un largo rato. Hablaremos de papel, de tipos de papel, cómo diferenciar unos de otros. Hablaremos también de tela o lo que son los canvas. La impresión digital hoy en día permite también, con las mismas máquinas, impresoras y plotters, imprimir sobre canvas. O sea, que se nos abre un nuevo campo, una nueva posibilidad muy interesante a nivel creativo. Hablaremos de permanencia, durabilidad y, en ese sentido, de la gente de Wilhelm. Es una gente de Estados Unidos que hacen test para dar unos ratios de permanencia de las impresiones sobre este tipo de papeles denominados Fine Art. Finalmente os daré unas recomendaciones, tanto si tenéis plotters, si estáis decididos a imprimir por vosotros mismos o vais a encargar un trabajo a un laboratorio externo. En primer lugar, muchas veces hablamos de impresión digital y la impresión digital como tal abarca muchas tecnologías. Entonces es preciso, cuando hablemos de impresión digital, asegurarnos de que estamos hablando de lo mismo. Es decir, en este caso vamos a hablar de impresión digital con tecnología INJEC, pero sepamos que la impresión digital abarca otras muchas tecnologías como pueden ser el láser, látex, que ha desarrollado recientemente HP, lambda, uvi, etcétera, etcétera. Todo esto es impresión digital y, por lo tanto, INJEC es solo una tecnología más de las que existen en impresión digital. Si nos centramos en la tecnología INJEC, también, y esto lo ha hablado antes José Benito, tendremos que saber qué tintas empleamos. Principalmente hay dos tipos de tintas, las base agua y las solventes. Las solventes se utilizan principalmente para impresiones a nivel macro y hasta hace muy poco que no requerían de mucha calidad de impresión. Es decir, hemos visto fachadas cubiertas por enormes telas de marcas publicitarias. En este caso se imprime con tintas con base solvente o ecosolvente, donde la definición no es muy importante porque el observador lo ve a mucha distancia y lo que interesa es que sea muy resistente a las inclemencias del tiempo del exterior. Tinta solvente se fija de un modo muy fuerte sobre el soporte. Normalmente estos soportes no requieren de ningún emulsionado, es simplemente un soporte donde la tinta solvente se queda fijada. Mientras que las tintas base agua sí necesitan de un soporte que esté tratado con una emulsión, con un couché, que lo que hace es fijar la tinta, encapsularla y darle permanencia. Dicho esto, si hablamos específicamente de tintas base agua, tenemos dos tipos de tinta. Tenemos las decolorantes o conocidas también como tintas dye y pigmentadas. En este caso, o para el caso que nos ocupa hoy, hablaremos siempre de tintas pigmentadas. Pues las decolorantes, si bien son unas tintas mucho más económicas, tienen una durabilidad muy corta. Es decir, se usan principalmente para eventos de poco recorrido, ferias, etcétera. Son económicas, pero en cuestión de meses solamente podemos ver como los amarillos se vuelven verdes o azules, etcétera. Independientemente del soporte que hayamos elegido, podríamos trabajar con un papel fine art de mucha durabilidad, pero si las tintas son en base colorantes no vamos a tener esa durabilidad. Por lo tanto, es una conjunción de muchos elementos que hay que tener en cuenta. Como os decía, en lo que respecta a la impresión digital, tecnología Inject, y si hablamos de tintas base agua tipo pigmentadas, que son las famosas Ultra Chrome de Epson, Vivera de HP, etcétera, etcétera, aquí ha habido un salto a nivel tecnológico en los últimos 10 años, una revolución que ha hecho que se asiente y se acepte ya comúnmente como un revelado estándar y de calidad la impresión, como os decía Inject, y aceptado comúnmente por todo el mundo de la fotografía. Incluso a día de hoy, lo has comentado José, antes en muchos casos hablamos de que ha superado ya lo que sería la copia química o de revelado tradicional. Si bien casi siempre hablamos del papel como soporte y podemos definir los gustos en relación a la blancura del papel, a la textura, al tacto, etcétera, etcétera, lo realmente determinante para tener una buena impresión es el emulsionado que lleve este papel en la capa superior, en la superficie. Debemos olvidar que estos papeles tienen una cara imprimible normalmente, a no ser que el fabricante especifique que puede ser imprimible a dos caras. En esa cara imprimible es donde realmente es una capa que nosotros no vemos, es invisible, pero es donde hay un real desarrollo tecnológico que lo que va a hacer es fijar las tintas y dar resolución, profundidad de negros, etcétera, etcétera. Bueno, lo que os comentaba hace un momento, ¿no? Lo del desarrollo, resolución, definición, gama cromática, profundidad de los negros. A menudo hago la broma de, si conocéis el eslogan de Telepizza, el secreto está en este caso en la emulsión, ¿no? Más que en el propio papel. El papel final es una cuestión de gusto. Me gusta este papel u otro, pero quien te va a dar la definición es ese desarrollo que hay en el papel. Y como os decía, se da una paradoja, ¿no? En la era analógica o de revelado químico no podíamos concebir una fotografía, salvo, claro está, el caso de las diapositivas, disfrutar de una fotografía hasta que no la teníamos en papel, no la teníamos entre las manos y la podíamos disfrutar, ¿no? Llega la revolución digital y muchas veces nos conformamos en ver esas fotografías a través de un monitor. Sin embargo, justamente hoy, cuando estamos en la era digital, es cuanta más variedad de papeles tenemos, una mayor oferta tenemos de papeles, mucho más que antes, y donde, por lo tanto, tenemos unas posibilidades creativas mucho más amplias de las que nunca hubiéramos tenido. Con lo cual, bueno, por eso me gusta hablar de esa paradoja, es decir, en el momento en que más olvidado tenemos el papel es precisamente cuantas más opciones tenemos a nivel creativo y de reproducción de obra. Es mucho más que un soporte el papel. Muchas veces los fotógrafos, bueno, cuando hablamos me dicen, mira, tengo esta fotografía, es así, es así, es un blanco y negro, es un retrato, ¿qué papel tengo que utilizar? ¿Cuál me recomiendas? Evidentemente podemos hacer recomendaciones, pero al final lo mejor es que el fotógrafo, el autor, sepa de primera mano cuál es la oferta disponible, cuáles son los papeles, los vea, los toque, y finalmente tome una decisión, igual que ha estado tomando decisiones desde el día que salió a tomar esa fotografía, decidió una velocidad de alteración, un encuadre, unas luces, etcétera, etcétera. Al final, el escoger el papel es una elección más que va a determinar cómo va a ser esa obra. Evidentemente, luego puedo reproducirla en varios papeles y tenerla en varios papeles, pero es una elección del autor. Nadie puede decirle, no, te has equivocado porque este papel es para blanco y negro o es para color. Es una decisión absolutamente del autor. Escogiendo un acabado u otro le va a dar una personalidad u otra. Y ahí un poco el tema está en ir experimentando, ir viendo las posibilidades de cada papel y con la obra de cada uno. Hablábamos también de los sentidos, ¿no? Efectivamente una fotografía la podemos ver, estamos viendo una fotografía a través de los monitores, no necesitamos un papel, pero sin embargo no podemos tocarla, no podemos sentir su calidad, sensualidad o frialdad. Por ejemplo, si es un papel algodón, seguramente notaremos esa calidez. Si es un papel RC, es un papel mucho más frío. Podemos oírla, incluso, el chasquido del papel al manejarlo, al ojearlo. Y como comentaba José Benito antes, incluso podemos olerla. En el caso de los papeles auténticamente varitados y que por tanto llevan sulfato de vario en su composición, pues es un elemento químico que se percibe fácilmente al olor. Vamos a meternos ya ahora en lo que he denominado yo como el buceo en el papel. Vamos a hacer algunas diferenciaciones en torno a los papeles. Papeles o soportes, en este caso. Una primera diferenciación que haríamos sería, pues eso, por un lado tenemos papeles dentro de la oferta de soportes. Estaríamos hablando de soportes formados en una tradición papelera, es decir, agua y pasta de papel cuya composición puede ser en alfacelulosa, es decir, madera, o bien algodón o bien otras fibras de origen vegetal. Eso sería, por definición, un soporte de papel. Como os decía, dentro de los soportes tenemos papel y por otro lado lo que llamamos telas, en inglés canvas o lienzos, si los hablamos en un lenguaje más de lo que sería el mundo de las bellas artes. En definitiva, una tela tejida con hilo de algodón, polialgodón, lino, etc. Lo más común serían estos componentes, que suele llevar un recubrimiento blanco de yeso acrílico, tanto lo que sería un lienzo de pintor, como en este caso los canvas para impresión digital. La diferencia, al igual que con los papeles, es que estos canvas se tratan con las emulsiones para que puedan ser utilizados en impresoras y fijen de modo correcto y con definición las imágenes que estamos imprimiendo. Por lo tanto, primera diferenciación dentro de los soportes de impresión Fine Art, por un lado los papeles, por otro los canvas. Si profundizamos un poquito más en torno a los papeles, podremos hablar de otra diferenciación, más de un carácter estético, donde aquí puede haber un poco más de discusión, un tema más subjetivo. Por un lado, los papeles ya denominados por sí fotográficos, papeles creados ya en su origen para la reproducción de fotografía, como pueden ser los resin coated, o llamados RC, o por ejemplo los platín, perlados, varita, silk, que hablábamos antes. Es decir, un poco aquí cada marca le da su nombre, pero en definitiva estamos hablando un poco del mismo tipo de papel. Pero son papeles ya en origen pensados para ir encaminados a la fotografía, pero que igualmente, cuando estamos hablando de este tipo de papeles de calidad museo, estamos hablando igualmente de papeles Fine Art o para reproducción de obra artística. El otro tipo de papel que tendríamos, aparte de los fotográficos, son los que denominamos como tales artísticos. Son aquellos que inicialmente fueron creados para disciplinas no fotográficas, es decir, disciplinas clásicas, como el dibujo, la pintura, grabado, etc. Y que gracias a la impresión digital, pues esos mismos papeles que hoy en día se están fabricando en empresas papeleras y que van destinados a las bellas artes, pues esos papeles se tratan con ese emulsionado y sirven igualmente para la reproducción de arte o de fotografía. Ya lo comentaba antes también José Benito, estos papeles veréis que normalmente tienen un grano bastante acusado. El motivo de ese grano no es otro que precisamente que fije los pigmentos del artista cuando trabaja con un grafito, un carboncillo, un lápiz, un pastel, etc. Pero que a su vez, en el caso de la fotografía, pues pueden dar un valor añadido a esa obra o una nueva dimensión cuando lo imprimimos sobre estos soportes de tipo artístico. Hablamos de otra diferenciación que podemos y seguimos profundizando en el tema del papel y sería en torno a la composición del mismo. Hablaríamos de papeles de composición en base alfacelulosa o lo que serían fibras de madera, que es prácticamente todos los papeles que utilizamos hoy en día provienen de la madera. Y luego tendríamos unos papeles más nobles y que en las bellas artes se utilizan a menudo, que son los de composición de algodón o oiréis también la definición de trapo, que de hecho trapo es, la traducción al inglés sería rack, cuyas palabras se usan muchas veces para definir estos tipos de papeles. Las fibras de algodón son más largas que las fibras de madera y le confieren al papel una mayor resistencia y estabilidad dimensional, es decir, aunque esos papeles se mojen, no se mueven, no se estiran. El papel de madera, de por sí, al coger humedad, en muchas técnicas, sobre todo pictóricas como puede ser la acuarela, se moja. Al mojarse ese papel se mueve, se expande. En el caso de los papeles de algodón, esa expansión es menor, por el tema de esta estabilidad dimensional. El papel resulta más esponjoso al tacto y de más sensualidad al tacto. Aquí os pongo algunos ejemplos de la gama de Canson Infinity, que están hechos con algodón y es de fácil identificación porque todos ellos siempre llevan la palabra rack, que en definitiva se traduciría como trapo. Tengo una preguntita del chat, de Jordi, que dice, como ecologista le gustaría saber si todos los componentes de impresión son respetuosos con el medio. Los componentes de impresión, entendemos que ahí intervienen tintas, etc. Antes hablábamos de diferentes tecnologías, había hablado de solventes, en el caso de solventes se habla hoy en día de unos ecosolventes porque de por sí las solventes de antaño están ya prohibidas y en el caso de las tintas que se utilizan hoy en día, yo diría que sí, pero claro, tampoco es exactamente mi ramo, yo diría que sí, que hoy en día no concibo que se comercialicen tintas que no sean más o menos sostenibles. Esto cambió con las tintas vegetales. Antes los pigmentos venían de minerales, como el arsénico, contaminaba mucho el agua y hoy en día la mayoría de imprentas que yo conozco utilizan ya tintas vegetales que perfilan igual, vamos, han evolucionado y ya han dado una calidad más que aceptable. Y luego la parte de fabricación de papel, imagino que al ser celulosa, es algo... Sí, a ver, todo, por lo que respecta a los papeles de celulosa, que es madera, todo viene de plantaciones de árboles controladas, es decir, son plantaciones de árboles que se plantan con ese fin para que sirvan como materia primera para la fabricación de papel, es decir, ninguna empresa más o menos seria hoy en día en el mundo va con un hacha desforestando árboles para fabricar papel, es decir, hay algunas siglas que aparecen en la mayoría de envoltorios de cualquier tipo de papel, FSC, etcétera, etcétera, que garantizan que la madera proveniente para fabricar ese papel, pues es de plantaciones controladas con ese fin. Hemos hablado de la composición y habría otra diferenciación, que es el tipo de fabricación. Este tipo de fabricación es quizá más importante desde un ámbito de las bellas artes, es decir, aquellos artistas que trabajan a mano el papel, que lo manipulan, en este caso nosotros como fotógrafos o creadores digitales, que en definitiva lo que hacemos es poner el papel en una impresora y es la impresora la que trabaja el papel, quizás no tiene tanta relevancia, pero bueno, es interesante saber que el papel de más calidad se fabrica en lo que se denomina forma redonda. En esta imagen podéis ver un cilindro, sobre este cilindro se pone la pasta de papel todavía muy húmeda, este cilindro va filtrando el agua hacia abajo y aquí es donde se empieza a formar la hoja de papel. Antes José ha hablado del tema del marcado del papel y ha comentado lo de la marca al agua o moleta. Deciros que la marca al agua es un tipo de marca, más allá de lo que podáis hacer en Photoshop, o que se conoce como marca al agua para identificar una fotografía con un copyright, para que no se pueda utilizar sin permiso el autor. Lo que es propiamente una marca al agua que va en el papel, únicamente es posible dársela en el momento en que ese papel nace, es decir, en el momento en que ese papel se produce. A posterior no es posible darle una marca al agua como tal, porque la marca al agua no tiene ningún relieve, es una marca que la vemos únicamente al trasluz. Entonces, si os fijáis en la fotografía de este cilindro, seguramente veréis en la esquina inferior izquierda, hay como un texto, pone arches, esto se denomina filigrana, es un texto que va sobre este cilindro, se denomina filigrana porque esto en su momento se hacía a mano, entonces cuando se deposita la pasta de papel sobre este cilindro y se forma el papel, esta marca ya queda en ese papel para siempre. Es una marca al agua que únicamente veremos al trasluz. Otras marcas, como es la moleta, se hace igualmente en el proceso de fabricación cuando el papel todavía está húmedo, como una ruedecita va marcando el papel a medida que va pasando por el rodillo y la única marca posible que se puede hacer al papel en cualquier momento a posterior, ese sí es el timbrado en sego, que es lo que por ejemplo utiliza Epson Digigraphy para certificar las obras. Mesa plana sería el proceso de fabricación industrial del papel donde estarían englobados el resto de papeles que se utilizan para fotografía o para todos los usos comunes que tenemos en el día a día. Por lo tanto, y como un poco resumen de lo que hemos hablado en cuanto a composiciones y tipos de fabricación, en este primer círculo de la izquierda tendríamos los papeles que se fabrican en forma redonda son el BFK RIVS, el Arches Berlin Museum Rack y el Arches Aquarell Rack. Los dos primeros son papeles que hoy en día en Bellas Artes se utilizan para lo que se denomina edición de arte, grabado, etc. Y el último, el Arches Aquarell Rack, es un papel de acuarela. Es decir, si alguno de vosotros tiene inquietudes artísticas y pinta la acuarela o hace grabados, cualquiera de estos papeles los podéis encontrar en una tienda de Bellas Artes, evidentemente sin emulsionado para Ingec, para trabajar como tales. En el centro tenéis los papeles que son 100% algodón y por último a la derecha los que son en fabricación de mesa plana y tenéis marcado en amarillo aquellos que tienen composición de algodón. Otra diferenciación importante en cuanto a los papeles y que afectan directamente a la durabilidad de los mismos. Un tema importante es el tema de los blanqueantes. La mayoría de papeles de gran consumo se blanquean porque si el papel no se blanquea tendría el color parecido a la madera que en definitiva es el principal componente con el que se fabrican. Entonces hay que blanquear esa pasta de papel para que al final el papel tenga una blancura. Hoy en día en los procesos industriales se utilizan blanqueantes ópticos que responden a las siglas OVA, Optical Brining Agents, que son de alta eficacia blanqueante pero cuyo efecto se desvanece con el tiempo, con el paso del tiempo en contacto con la atmósfera, contacto con la luz, etc. Propiciando que el papel vuelva a su color original y se dé lo que conocemos como ese efecto amarilleo. No es que el papel se vuelva amarillo, simplemente que el efecto del blanqueante se está desvaneciendo, se va con el paso de los años, es algo muy común. ¿Como una oxidación? Sí, exactamente. Entonces, en el caso de los papeles Fine Art, eso no sería aceptable en un papel de calidad museo. Entonces lo que se hace es utilizar otro tipo de blanqueantes. Se utilizan blanqueantes de origen mineral, lo cual son de menor potencia blanqueadora, es decir, difícilmente tendremos un blanco puro, pero sin embargo son mucho más estables en el tiempo y nos van a permitir que pasen los años y ese papel sea igual de blanco que era el primer día. Y no es solamente un tema de, es que me gusta que el papel esté blanco como el primer día, sino que las tintas, los colores que van a imprimir sobre ese blanco no se van a ver afectadas de ese amarilleo. Si el papel amarillea, más allá de que quede feo, los colores que estamos representando sobre este papel también se van a ver afectados por ese cambio del papel. Otro aspecto que incide de un modo muy importante en la durabilidad de los papeles es el tema del ácido. Los papeles Fine Art, de calidad museo, son libres de ácido, pero no contentos con esto, quizá con un pH neutro estaría libre de ácido, pero lo que se hace es, se le da lo que se denomina una reserva alcalina, es decir, un papel puede ser ácido o alcalino. Al darle una reserva alcalina lo que hacemos es que el papel con el tiempo puede coger acidez por sí mismo, entonces nos aseguramos que aunque pase el tiempo nunca va a llegar a coger suficiente acidez como para que se deteriore. Y aquí en la imagen veis un par de imágenes de papeles, un caso de una obra pictórica o de un papel, como con el paso del tiempo el ácido directamente se come el papel. Entonces, dos temas, uno por un lado el tema de los blanqueantes y por otro el tema del ácido. Dos aspectos importantes a tener en cuenta cuando hablamos de durabilidad del papel, del soporte. Por último, hacer mención a otro aspecto que sería el peso del papel o gramaje del papel, o incluso grosor, aunque no está directamente relacionado, pero sí que tiene cierta relación. Esta no es una variable tan determinante como en otras expresiones artísticas, como hemos dicho, donde el papel lo trabaja el artista a mano y un gramaje u otro le puede venir mejor o peor en función de cómo lo trabaje. En fotografía, la elección del gramaje responde puramente a criterios de gusto del artista respecto a lo que denominamos el carteo o el cuerpo de esa obra final. Pero vamos, en definitiva, estamos hablando siempre, en el caso del papel, entre 200 y 310 gramos. El intervalo de peso metro cuadrado suele estar en esa franja. Hemos hablado de papeles y hablaremos ahora de lo que son los canvas o lienzos, que como os comentaba, es una posibilidad nueva, más o menos nueva, que se nos abre en el mundo de la impresión digital en Ingec. Una fotografía o obra artística reproducida sobre tela nos abre una nueva posibilidad expresiva. Si ahí le añadimos la posibilidad de montarla sobre un bastidor, nos encontramos con una opción realmente muy atractiva. Algunas particularidades respecto al canvas. Un canvas fine art, o al menos nuestros canvas, tienen resistencia al agua, al igual que la mayoría de papeles. Hemos dicho que son papeles que provienen del mundo artístico y, por lo tanto, se trabajan a menudo con agua. Estos canvas pueden recibir agua y, de hecho, aquí veis unas fotografías como directamente se empapa un canvas impreso con agua, además con unos colores muy susceptibles de emborronarse, como son estas franjas en rojo y en negro sobre el blanco del canvas. Y para nada, una vez esta prueba se hace, una vez el canvas ha secado ya la impresión, hay un corrimiento de tintas. Así que es importante puntualizar que si cuando tenemos el canvas empapado en agua, lo frotamos, vamos a tener un corrimiento de tintas. Pero si no hay un frotamiento, el canvas aguanta perfectamente el agua. Esto es importante saberlo porque luego, un poco más adelante, veremos el tema de barnices y algunos de los barnices que existen son base agua. Entonces, si el canvas no es resistente al agua, si aplicamos un barniz base agua, nos podemos cargar toda la impresión directamente. Otra particularidad del canvas. El canvas, una vez impreso, vamos a tener que estirarlo. Para montar el lienzo sobre un bastidor, debemos estirarlo consiguiendo una tensión suficiente para que quede bien puesto sobre ese bastidor. Un canvas de calidad nunca debe agrietarse al realizar esta acción. Es una acción, como os digo, de tensión. Entonces, una vez impreso en canvas que no tengan suficiente calidad, puede darse que se agriete la impresión. Esto se produce porque el emulsionado que lleva este canvas es demasiado rígida. Entonces, al montar el lienzo, al estirarlo, como no tiene elasticidad, simplemente se rompe y podemos ver, a veces en las esquinas o incluso en el centro de la imagen, como directamente la impresión se rompe y nos echa a perder todo el trabajo. Entonces, es importante, en este caso, una vez más, asegurarse de trabajar con canvas de calidad que luego, en la hora del montaje, no nos dé problemas de este tipo. Los barnices. Si bien un canvas podemos imprimirlo y dejarlo tal cual, a priori va a ser más sensible a agresiones externas de cara a esa exposición, etc., pero a priori no es imprescindible el hecho de que se barnice, sí que en algunos casos es aconsejable. Y de algún modo podemos decir que se usan para sellar la impresión y protegerla de daños externos. Tenemos dos tipos de barnices. En primer lugar, los barnices de base disolvente son prácticamente compatibles con todos los soportes para impresión Inject, aunque algunos pueden considerar muy molestos las emanaciones que estos producen, el olor y necesidades de ventilación del espacio. Se pueden aplicar a soportes de impresión Inject con o sin resistencia al agua. Es decir, incluso en un soporte que no tenga resistencia al agua, podríamos barnizar con un barniz de base disolvente. En cualquier caso, y antes de hablar de los barnices base agua, lo que sí se recomienda es siempre hacer pruebas de compatibilidad de los barnices antes de coger la obra y empezar a aplicar barniz. Pues intentar en una esquina, si el barniz se aplica bien, si no da problema, si no se corre en las tintas o incluso en una prueba que hagamos hecho de impresión anterior. Los barnices base agua, preferidos por muchos usuarios para su uso en lienzo resistente al agua, lo cual es imprescindible si no nos vamos a echar a perder la impresión, porque no producen olores desagradables, hay menos necesidad de ventilación del espacio. Es fácil su eliminación, es decir, si no estamos contentos con el barniz, aplicando agua nuevamente, este se quita, eso sí, sin frotar. Y los barnices de base acuosa pueden ser propensos a burbujear y a formar espuma. Eso es una complicación que tienen respecto a los disolventes, que quizás tienen una aplicación más sencilla y menos compleja. Esta es una representación donde podemos ver un poco en cuatro grandes grupos todo lo que es la gama de papeles Digital Fine Art de la gama Canzone Infinity. En estos cuatro grupos, en la parte superior a izquierda, tendríamos de superficie lisa, pero estaríamos hablando de papeles con cierta textura, los tres papeles que denominamos de edición de arte. A la derecha, los de superficie que denominamos ultralisa, estarían aquí los eminentemente papeles fotográficos, trasfotográficos, un papel mate. El dúo, que es un papel que permite impresión a las dos caras, de hecho es el único de los que nosotros llamamos que permite impresión en dos caras. Luego los RC, el high gloss, el gloss, el satén y por último los platín y los varita. Los denominamos de superficie ultralisa porque estos no tienen prácticamente ningún tipo de textura. Y en la parte baja, a la izquierda, los más texturados, los que provienen de los papeles de acuarela, de pastel, etcétera, donde el grano, la textura es muy notoria. Y por último a la derecha, lo que ya denominamos canvas, ya no es papel, sino que son los lienzos que en este caso tendríamos, hasta aquí aparecen tres, en realidad ahora ya son cuatro, hemos incorporado un nuevo canvas recientemente. Cuatro lienzos también para la reproducción de fotografía y obra artística. En el siguiente mapa viene a ser un poco lo mismo, pero posicionándolo sobre dos ejes. Tenemos el eje vertical que representa la blancura, en la parte superior mayor blancura, en la parte inferior menor blancura o blanco más roto, si lo queremos hablar así, o color hueso. Y los que se posicionan a la parte izquierda más texturados, a la parte derecha menos texturados. Veis que principalmente cubrimos dos espectros, que serían los más blancos y menos texturados, y por otro lado los más texturados y menos blancos, que responden a lo que denominaríamos más papeles o canvas de tipo artístico. En cuanto a permanencia, nosotros, después de hablar de todo el tema de blanqueantes, de ácidos en el papel, etc., podemos decir que nuestros papeles tienen una durabilidad extraordinaria, incluso lo podemos garantizar, pero seguramente, o probablemente, muchos de los que estamos aquí no vamos a estar dentro de 100 años para corroborarlo. Entonces, hay organismos o empresas que se encargan de hacer unos test, unas pruebas, para corroborar esto, y que, bueno, en este caso tienen un aval internacional, como puede ser el Wilhelm Imaging Research, que se dedica específicamente a llevar investigaciones sobre la estabilidad, preservación del color en las fotografías, bien sea tradicional o digital, así como de películas. Esta empresa publica los resultados de estas pruebas en su página web y pueden ser consultadas por cualquiera de nosotros que vayamos a la web y podemos, evidentemente, cuando hablamos de durabilidad de impresión, como os decía antes, no únicamente está el tema del papel, interviene el papel, interviene la impresora, interviene las tintas con las que se han impreso, y luego hay otro factor todavía, más allá de la impresión, que es cómo conservamos esa impresión, es decir, la vamos a tener expuesta sin protección, la vamos a tener expuesta con un cristal, expuesta con un cristal con protección de rayos UV, o la vamos a tener en una caja de archivo y con un espacio de humedad controlada, etcétera, etcétera. Son tipos de almacenaje o de exposición que, evidentemente, afectan a la durabilidad de esa obra. A modo de ejemplo, en los papeles de Canzone Infinity, el ratio de permanencia con las tintas de HP, estamos hablando de más de 150 años de durabilidad, lo que sería la impresión, es decir, en 150 años ni el papel ni las impresiones se verían alteradas de un modo mínimamente significativo. Esto depende para cada uno de los papeles y también es cierto que este ratio de 150 años, como veréis en el pie, esta durabilidad correspondría a una impresión expuesta en un cristal, con un cristal, perdón, sin filtro UV. Si encima ese cristal tiene un filtro UV, esa durabilidad se aumenta mucho más y si esa obra no está expuesta a la luz, sino que está en una caja, en un papel, en una caja de conservación y en un entorno oscuro y sin humedad, etcétera, etcétera, pues eso todavía va a más, ¿vale? Pero lo normal es que una obra esté expuesta y, por lo tanto, este es el criterio que normalmente prevalece más. En el caso de Canon estaríamos hablando de más de 90 años y en el caso de las Ultra Chrome de Epson, pues de más de 70 años. Esto por lo que respecta únicamente a términos de durabilidad, eso no quiere decir que unas tintas sean mejores o peores que las otras. En términos de durabilidad y a la luz de estos resultados, pues ganan por goleada las tintas de HP, pero eso no quiere decir que uno se sienta más a gusto con los resultados de unas tintas u otras en función de otros criterios, como pueden ser resolución, gama cromática, etcétera, etcétera. Y para ir terminando, algunas recomendaciones que yo os haría. Pues si acudimos a un tercero para hacer nuestras impresiones, en primer lugar, pedir información respecto a qué soportes ofrece ese laboratorio, esa persona que nos va a hacer la impresión en términos de qué calidades, qué acabados, qué garantías nos dan de durabilidad. Preguntar también qué tecnología utilizan, qué tintas van a emplear, porque quizá exigimos unos papeles de alta calidad, pero resulta que imprimen con unas tintas que no van acorde con esa calidad. Entonces, muchas veces es conveniente que nos aseguremos de eso. Y preguntar el precio, eso es evidente, y os recomiendo que no os queréis con un precio, sino que preguntéis a uno, preguntéis a otro. Y si veis mucha diferencia de precio, aseguraos que os están ofreciendo el mismo servicio. Es decir, estamos hablando de un papel fine art, o estamos hablando de un papel que parece fine art porque es mate. Mate no es igual a papel fine art ni a un papel de calidad museo. Simplemente un tipo de acabado se puede dar en un papel normal y corriente o en un papel fine art. O sea que seguramente puede haber diferencias de precio, es conveniente consultarlo para encontrar el precio más competitivo, pero si hay diferencias muy importantes es conveniente saber si nos están ofreciendo exactamente lo mismo. Oriol, una pregunta. Dice Luis Alberto, quiere saber un precio aproximado de una impresión de una foto a 40 por 70. 40 por 70. Dice, ya sé que depende de muchas cosas, pero un precio así aproximado. El tipo de papel, aunque es importante resaltar, el coste de una impresión, o sea, la aportación que hace el papel al coste de una impresión, normalmente no va más allá de un 10% de ese coste. Pesa mucho más el coste de las tintas, amortización de máquina, y pues si es un tercero, pues el margen, porque en definitiva es un negocio que se gana esa persona. No sabría decirte, pero si estamos hablando de una reproducción fine art, posiblemente hablemos de 70, 80, 90 euros, posiblemente. Estamos hablando ya de las dimensiones considerables. Si decidimos montar nuestro propio laboratorio digital, que es una opción más, lo primero es dimensionar el equipo y, por lo tanto, la inversión que vamos a hacer en él, de acuerdo con el uso o productividad que pregamos hacer de él. Seguramente, si nos dirigimos a un suministrador de plotters o impresoras, nos van a decir, no, gástate 3.000 euros en un plotter porque luego las copias te salen mucho más baratas. Y decir, ya, pues que yo no voy a sacar 50 copias al día o... Sí. Tengo otra pregunta. Me dicen si Canson imprime también a particulares o solo a través de tienda. De hecho, nosotros no imprimimos. Vale. Eso sería la primera aclaración. Nosotros somos fabricantes de papel, por encima de todo, y luego entre los papeles que fabricamos, fabricamos los papeles Canson Infinity orientados al mercado fotográfico. Me imagino que si la pregunta va por si vendemos a particulares, la respuesta vuelve a ser no. Vendemos a través de distribuidores o de tiendas, pero en la web de la marca hay un apartado donde se pueden localizar puntos de venta, etc. Entonces, lo primero, como os decía, es dimensionar el equipo que vamos a adquirir, como os decía, para un uso razonable. Seguramente no hace falta una inversión tan exagerada. Hoy en día hay marcas que sacan máquinas con la misma tecnología que estos plotters de 3.000 euros, pero que están puestas sobre impresoras de sobremesa, con lo cual tenemos la misma calidad, pero vamos a imprimir en formatos más pequeños. Y ahí estamos hablando de importes mucho más razonables. Evidentemente te van a decir que cada copia te va a salir un poco más cara que en un plotter de 3.000 euros, pero bueno, luego ya es cada uno saber qué productividad le va a dar y cuánto le va a costar amortizar una máquina de 3.000 euros. Asesorarse en temas de gestión de color, calibrados, perfiles, todos estos temas técnicos que también ha explicado José Benito. Y experimentar, no tener miedo a probar ajustes, tipos de soportes, porque estoy seguro que los resultados os sorprenderán. Es decir, hay que, una vez sea el paso de decir, yo me voy a hacer mi propia producción fotográfica, me voy a imprimir mis fotos, ese es el gran paso, el primero, pero luego ya sí que es el momento de perder cualquier temor a hacer pruebas, experimentar e ir conociendo nuevos papeles, porque el abanico, como os decía, es enorme. Algunos consejos que os voy a dar, que de hecho no es nada, es decir, esto lo llamamos un Discovery Pack, es un paquete en A4 donde vienen 10 hojas de papel, cada una de un tipo, y siempre en cada uno viene una hoja de recomendaciones de uso, que es lo que os voy a comentar ahora. Pero bueno, que es un prospecto que normalmente da un poco de pereza leerse, pero que es importante y que ahora os voy a resumir brevemente. Cuando manipulemos los papeles, es importante evitar tocar la superficie del papel. La superficie es la parte más sensible del papel, donde vamos a imprimir, y pues nosotros en los dedos, aunque no lo veamos, pues tenemos grasas, aceites, que luego pueden quedar ahí, y una vez hayamos impreso, eso ya no lo vamos a poder quitar. Con lo cual, tener esa precaución, y en cualquier caso, siempre las manos bien limpias y secas. Si se puede, es conveniente utilizar guantes de algodón para dejar rastros de grasa o humedad en el papel o el canvas. Evitar doblar o enrollar el soporte, ya que se puede dañar el papel, o lo que sería peor, dañar la emulsión en sí mismo. De mismo modo, recomiendo, si alguna vez encargáis una copia a un laboratorio digital y os la entregan enrollada en un canuto, le pedís que la próxima vez no lo haga o directamente cambiáis de laboratorio digital, porque es una pena, luego se comba completamente la impresión, ¿no? Y por el precio que hemos hablado hace un momento, que cuestan algunas copias, bien vale poderla entregar de un modo más adecuado. Imprimir siempre sobre la cara Couché del soporte. La cara Couché, en definitiva, es la cara que lleva el emulsionado. Puede parecer algo muy obvio, pero puedo aseguraros que, especialmente en la última edición del concurso, recibimos obras que venían impresas por el lado no imprimible. Y, evidentemente, la impresión, sí, sale una impresión, pero no... Enseguida se ve que la calidad no es la que debería ser. Normalmente, cualquier caja de papeles lleva esta etiqueta donde avisa que esta es la cara imprimible. Es decir, todos los papeles están puestos de modo que la cara imprimible es la parte superior. Si sacamos los papeles, se nos mezclan y ya no nos acordamos de cuál es la cara imprimible, hay algún pequeño truco para detectarla. Uno sería, con unas tijeras, con el filo de una tijera, cogemos un borde del papel e intentamos rasparlo. Si esa cara es la cara imprimible, es decir, la que lleva la emulsión Couché, enseguida veremos cómo salta un polvo blanco. No deja de ser esa emulsión. Si rascamos y lo que hacemos es llevarnos directamente la fibra del papel, esa no es la cara emulsionada. Otro truco es mojarse levemente la punta del dedo y pasarlo sobre esa punta del papel. Si nos quedamos ligeramente pegados, esa es la cara imprimible. Si no notamos ningún elemento pegadizo, es que no es la cara imprimible. Acabo de deciros que no toquéis el papel con los dedos y ahora os digo que os lo chupéis y lo metéis en el papel. Pero bueno, eso en caso de... Esta es una cosa que mola. Sí, eso en caso de que... No, no lo pone eso. Eso no lo he dicho yo. Vale. Respetar las instrucciones del fabricante de la impresora para la correcta carga del papel. En principio con los papeles de menos de 240 gramos deberían poder pasar por cualquier tipo de impresora doméstica o de oficina. Y se recomienda siempre cargar el papel manualmente y hoja a hoja porque si intentamos cargar más hojas como haríamos con un papel repro normal de 80 gramos podemos provocar que se encalle o tener algún problema. En términos de lo que serían los ajustes de la impresora, siempre consultar con el fabricante o con los consejos que éste da acerca de perfiles disponibles, preselección del papel, compatibilidades. En este sentido, ya lo ha dicho José Benito antes, en Cancer Infinity tenemos una web de apoyo a lo que es la gama para todos aquellos que se inician en el tema de la impresión y tienen dudas o necesitan de perfiles o cuál es la preselección del papel que tengo que escoger, etc. Todo esto intentamos tenerlo bien documentado y al alcance de todo el mundo para ayudar en ese sentido, compatibilidades con impresoras, con tintas, etc. Dejar secar las impresiones durante varias horas antes de almacenarlas o enmarcarlas. Podemos decir que por el tipo de emulsionado que llevan o de couché son papeles de secado relativamente rápido, es decir, al cabo de unos minutos nos puede parecer que la obra ha secado completamente, sin embargo, eso no es así y para asegurarnos de que no se estropea o no se pueda estropear la impresión, es mejor dejarla en un sitio ventilado unas horas antes de empezar a manipularla y así nos ahorramos disgustos. En cuanto a almacenamiento, no es poner ni el papel ni el canvas a temperaturas extremas o a la humedad excesiva, podría perjudicar el papel e incluso la propia impresión. Recomendamos guardar el papel o el canvas en el embalaje original. Veis que aparte de este sobrecito, una caja viene con una bolsa de polietileno para evitar que la superficie pueda coger polvo o motas o lo que sea. En cuanto a almacenamiento de los papeles, también es importante no almacenarlos en recintos donde podamos tener materiales solventes como pinturas, barnices, etc. Ya que estos emanan unos gases que mediante oxidación pueden afectar a la emulsión del papel. En algunos casos se ha dado, sobre todo en gente que trabaja con ploters pero a su vez trabaja con temas de grabado, etc. Y que usa materiales un poco tóxicos o de tipo solvente. Esas emanaciones oxidan la emulsión del papel y hacen que se amarillee. En realidad no es el papel el que amarillea, no es un envejecimiento prematuro de papel, sino que es la emulsión que se oxida y amarillea. Ese proceso de todos modos es reversible. Si cogemos ese papel que ha amarillado y lo ventilamos, es decir, lo ponemos en un sitio que esté ventilado, veremos como poco a poco recupera el blanco original. Pero alguna vez ha pasado que la gente dice, caray, decís que esto va a durar 100 años y yo lo tengo aquí hace una semana y está amarillo. No es el papel que ha amarillado, es la emulsión que se ha oxidado al estar en un recinto donde hay materiales de tipo solvente. En cuanto a lo que sería luego la manipulación de la obra, si la vamos a enmarcar, la vamos a fijar sobre un cartón pluma o cualquier elemento de este tipo para exponerla, utilizar únicamente adhesivos o pegamentos sin ácido. De poco va a servir que utilicemos un papel fine art, un papel de larga durabilidad, utilicemos tintas originales, una máquina estupenda y un impresor que sabe muy bien lo que hace, si luego le ponemos un pegamento que tiene ácido. Es una pena porque estamos poniendo ácido en un papel que no tenía ácido. Entonces, además, podría dejar marcas amarillas y con el tiempo la acidez deterioraría el papel. Cuando manipulemos las impresiones, lo hemos dicho antes, al igual que cuando el papel es virgen, utilizar guantes de algodón si es posible, no frotar las hojas entre ellas, ya que son muy sensibles a la abrasión. Y si es posible, utilizar un papel seda o un papel suave entre hoja y hoja para protegerlas mejor. Nada más, más información acerca de esto y más cosas la tenéis a vuestra disposición en la web de Canson Infinity. Agradeceros vuestra atención y solo me queda animaros a todos a participar en la tercera edición de nuestro concurso, que algunos ya lo sabréis, pero ya está en marcha y que hay suculentos premios para los mejores. Nada más. Gracias. Vamos a dedicar, si queréis, diez minutos a preguntitas, si tenéis cuestiones concretas en sala o en el chat. Oriol, hay una pregunta de si hay algún listado de tiendas a las que vosotros vendáis papel para tener la seguridad de que cuando compran ese papel es papel vuestro. Me preguntan si hay algún listado con esas tiendas. Sí, sí, como te decía antes en la web de cansoninfinity.es y vamos al apartado papeles, en el menú pone dónde puedo comprar y ahí están tanto distribuidores, puntos de venta, hay un buscador, de hecho un motor de búsqueda por zonas de España donde hay tiendas y aparte todo lo que serían las webs de venta online que también venden los papeles. El hecho de saber si estás comprando o no el producto, bueno, lo ves, ¿no?, por el tipo de... Es decir, no compras una hoja y no sabes lo que te llevas, compras un embalaje, bien sea esto que sería el sobrecito de diez hojas, que es lo más accesible, o bien cajas. Sí que en el caso de los laboratorios, en este caso, es más difícil saber con qué papel te están imprimiendo, pero normalmente, si trabajan con nuestros papeles, tienen muestrarios de este tipo en el laboratorio, en el centro de impresión, para que puedan consultarlo los clientes y decidir cuál es el soporte que van a elegir. Bueno, yo en esto reconozco mi ignorancia y la verdad es que nos está descubriendo un mundo muy interesante. La pregunta es un poco relacionada con el mercado, ¿no? Bueno, ¿crees tú que la llegada de la tecnología digital supuso, creo que es un dato objetivo, pero tú me imagino que manejarás más información, un descenso en la impresión? La gente se acostumbra a tener la fotografía en la pantalla del ordenador, tiene pereza. ¿Eso está cambiando? ¿Crees que en el futuro... ¿Cómo lo ves? ¿Qué percepción tienes tú por eso? Bueno, en primer lugar, yo diferenciaría lo que es, en términos de impresión, lo que es la fotografía, el gran mercado de la fotografía y eso que han bajado las impresiones, te lo dirían la gente de tienda de fotografía o de mini laboratorios, donde es el revelado de toda la vida, de las vacaciones, etcétera. Esos ya te constatarían que sí, que en la era digital el tema de la impresión ha bajado, la gente lo tiene en el ordenador, en un pendrive, lo ve en la tele, etcétera. O sea, eso ha bajado. En cuanto a lo que atañe ese nicho de mercado que estaríamos hablando cuando hablamos de Digital Fine Art, claro, es un mercado muy... o un sector muy reciente, donde decir si ha bajado la impresión cuando apenas hemos empezado es más difícil. Sí que podemos decir que es un mercado en crecimiento, mercados más maduros en este tipo de cosas relacionadas con la tecnología, como puede ser el norteamericano, que van unos años por delante, nos constatan eso, que es un mercado en crecimiento. Ahí el tema de la impresión digital ya es algo que está muy en boga, es algo que está muy aceptado, es bastante común y sigue creciendo ahí, con lo cual todo hace pensar que lo que es Europa especialmente, pues el ritmo va a ser más o menos el mismo, pero es cierto que vamos con unos años de retraso. Pero no es menos cierto lo que tú decías, ¿no? Es verdad que en la era digital, y lo decía al principio, a menudo nos conformamos con consultar las imágenes a través de un monitor, tenerlas almacenadas en un disco duro. Parece que si están en un disco duro o en dos o en tres, para tener las copias de seguridad, pues las tenemos bien salvaguardadas. Pero bueno, yo defiendo siempre que para disfrutar de una obra, para la consulta de obra, lo mejor es tenerla en papel, o al menos aquellas que consideramos que son nuestras mejores obras, lo importante es tenerla plasmada como papel. Y porque al final también le estás dando eso que decíamos, ¿no? Una última elección que se dice, bueno, y ahora encima, ¿cómo puedo maximizar o de algún modo expresar todavía más aquello que yo quiero eligiendo un papel que a mí me convenza, ¿no? Sí, desde luego yo coincido. Cuando tú aprecias un... Aunque no todas las fotografías son las de arte, obviamente, pero cuando aprecias un trabajo, si pones en funcionamiento más de un sentido, algo más que la vista, como has hablado tú del olor, del color, del tacto, de la percepción, disfrutas más. No es lo mismo ver las meninas en televisión que irte al Prado a verlas. O sea, que la diferencia es evidente. Pero al final yo creo que una de las grandes dificultades entre el aficionado, el aficionado avanzado y el profesional es que la tecnología, la revolución de la fotografía digital supone ya una especialización en algunos aspectos muy casi científica. Entonces, concretamente además, si ya hablar de perfiles de color, de calibrado, de métodos agitivos, sustractivos, está al alcance de muy pocos, entre los que no me cuento, desde luego, aquí incluso nos perdemos más. Yo creo que hay una barrera, quizás, que donde... Ya no estoy hablando del que hace una foto de comunión en 3x15 y se la pone en la mesa y la mesa, sino de algunos usuarios más avanzados que buscan algo de calidad, pero todavía les es difícil desenvolverse en este mundo. Sin duda, esa barrera existe. En parte es lógica, pero también es cierto que todos los fabricantes que estamos involucrados, de algún modo, en ese último proceso, que es la impresión, bien sean fabricantes de papel, tintas, máquinas, etcétera, sí que están haciendo esfuerzos para simplificar todos esos procesos. Hace un momento, José Benito, del tema de calibraciones y tal, y realmente se ha simplificado mucho en los últimos años. Lo que pasa es que son palabras, muchas veces, que asustan, ¿no? Calibrar el perfil, gestión de color... Es comprensible también, porque muchos fotógrafos han hecho el paso del analógico al digital y bastante trabajo han tenido para hacer esa adaptación, que ha tenido que ser rápida, porque el cambio fue muy rápido, y estar al día del software, de Photoshop, etcétera, etcétera, como para, encima, tenerse preocupado de todo eso que viene detrás una vez para llegar a una impresión. En parte, puedo entender que es lógico que algunos decían, pues mira, esto o imprimo menos, o que se encargue un tercero de hacerlo, porque para mí ya es algo que me supera. Sin embargo, yo confío en que, como te decía, aquí todos los fabricantes estamos poniendo de nuestra parte para simplificar ese proceso, por un lado, por otro, bajar costes, es decir, que no haya una barrera, como decía, es decir, hasta hace poco, si alguien quería imprimir con calidad en su casa, primero tenía que quitar el sofá para meter un plotter, y luego gastarse 3.000 euros. Hoy en día puedes imprimir con calidad en casa, no hace falta que quites el sofá, y además, pues no tienes que gastar 3.000 euros, alrededor de 600 euros, tienes máquinas de sobremesa que vas a poder imprimir hasta 3 o a 3+, exactamente con la misma calidad, con las mismas tintas que está imprimiendo el profesional con un plotter de 3.000 euros, que evidentemente va a poder imprimir en formato mucho más grande, pero al final lo que importa aquí, digamos, no es el tamaño, sino la calidad de la impresión, con lo cual yo entiendo que se está acercando toda esa tecnología, ese usuario avanzado, y poco a poco se van superando esas barreras de entrada a lo que es la impresión. Una última cuestión. Has hablado del color, creo que además es algo donde se notan mucho los resultados y la evolución de las impresiones en color hoy en día, a diferencia de cómo ocurría en el pasado. Dinos algo más sobre el blanco y negro, es decir, existe una sensación en el seno de los fotógrafos, algunos que especialmente les gusta el blanco y negro, precisamente entre esas virtudes que daba la fotografía antes del blanco y el negro, ¿en qué estado crees que nos encontramos hoy al respecto de esos blancos o negros profundos? Hombre, en cuanto a impresión Inject, yo creo que hemos dado un gran salto, hoy en día con una buena impresión Inject sobre estos papeles, pues tener unos blancos y negros estupendos, unos negros super profundos, una escala de grises enorme, es decir, sin ningún tipo de salto, sin ningún tipo de banding ni nada por el estilo, con lo cual a nivel cualitativo el salto es contrastable, es decir, que no se puede envidiar nada a lo que era el revelado tradicional y además ahora tienes los soportes que podías haber utilizado antaño, como era un papel varitado, pero además ahora tienes muchos más, con lo cual desde este punto de vista creo que todos son ventajas. Respecto, no sé si por ahí va a encabinar la pregunta, si la gente se decanta más por el color o por el blanco y negro a modo de expresión fotográfica. No, quizás la nostalgia a veces que se produce en algunos o que admiran más todavía el método del revelado de las cubetas, por considerar o pensar, a lo mejor quizás porque no hemos visto tan bien, en primera persona, estos papeles que ofrecen estos resultados que tú comentas. Sí, no sé, es cierto que antes la gente cuando tenía su pequeño laboratorio en casa, pues normalmente lo hacía en blanco y negro, porque el tema del color conllevaba unas complicaciones más importantes y hoy en día, a mi parecer, es un poco al revés, es decir, cuando nosotros capturamos, capturamos en color. Si queremos reproducir una obra en blanco y negro, lo que tenemos que hacer es precisamente hacer un paso más que hay que dominar y saber hacerlo para llegar a un buen blanco y negro y luego una buena impresión en blanco y negro. Y acorde con eso un poco, por ejemplo, a nivel del concurso, en los últimos años tenemos más participación en color que no en blanco y negro. Yo creo que es un poco por eso, porque mucha gente, al final, cuando tú abres el archivo que has fotografiado, eso es color. Si quieres pasar a blanco y negro, hay que trabajarlo y trabajarlo bien para que sea un buen blanqueo y negro. Algunos no se atreven y dicen, pues mira, yo me creo de nuevo color, no vaya a ser que los tropeen. En cambio, antes no, era cargar la película de color o lo de blanco y negro. Era más simple en este sentido. Pero hoy en día también mucha gente te pregunta, ¿y es que para blanco y negro qué papel? ¿O para color qué papel? Todos los papeles son válidos. Aquí os he dejado un muestrario donde cada uno de los papeles los podéis ver, una copia en color y una en blanco y negro, y puedes ver cómo es perfectamente compatible un tipo de impresión u otra. Eso ya es a gusto siempre del consumidor. Tengo dos preguntas más aquí. Miguel, ¿cuál es el tamaño máximo que puedes encontrar en las tiendas? ¿El tamaño máximo de papel? Depende si hablamos en formato, es decir, lo que serían hojas, o en rollo. En rollo, en el caso de los canvas, estaríamos hablando de metro y medio, de ancho. Luego, la longitud está en 15 metros, si no recuerdo mal. En el caso del papel, el ancho máximo sería 1,118, o sea, un poco más de un metro. Y en el caso de los formatos, es decir, en plano, porque también es cierto que mucha gente, hay veces que a la gente no le gusta imprimir en rollo porque el papel, sobre todo en gramajes altos, queda un poco viciado la curvatura del papel y a la hora de exponer puede dar algún problema de que cueste un poco, que se asiente bien en el cartón pluma. depende del tipo de papel, pero en algunos papeles llegamos a 2 y a 1, que sería, te puedo decir. Sí, los papeles, sobre todo los artísticos en formato, algunos llegamos a 2, a 1, en los fotográficos, algunos pues hasta a 3+, depende. Pero vamos, os hablaba, no sé si os he dicho, nosotros tenemos 18 soportes entre papeles y canvas, son 18 tipos de papeles, pero si luego entramos a referenciación estamos hablando de más de 200 referencias entre rollos y formatos, con lo cual yo creo que difícilmente alguien se puede quedar sin su formato ideal. Y la otra pregunta de Manel, dice que el papel, te pregunta, el papel varica, que tiene un gramaje de 310, si se puede imprimir en una impresora fotográfica doméstica. Lo hemos dicho antes, hasta 240, a priori con cualquier impresora no tiene que dar problemas. Yo antes de que lo ponga en una impresora doméstica, y por doméstica entiendo una impresora pues, bueno, pues en principio tendría que revisar las instrucciones de fabricante, normalmente el fabricante pues ya pone este tipo de informaciones, como mucho lo que le puede pasar es que la impresora al pasar el papel se encade y tenga que sacar el papel y se le estropee esa hoja de papel, no creo que se le va a estropear la impresora por eso. De todos modos, sí que es conveniente, nosotros ponemos a disposición de los usuarios perfiles un modo de saber si de algún modo la impresora que tiene cada uno está a la altura para imprimir con este tipo de papeles es hacer la consulta en la web ponemos la marca de impresora y si nuestro modelo de impresora aparece ahí entre los perfiles que suministramos de algún modo es que esa impresora ofrece una calidad de acorde con estos papeles. Si no es así evidentemente se puede imprimir pero en mi modo de esta opinión estamos haciendo un gasto innecesario en el papel por la calidad que nos va a dar la impresora. Entonces bueno hay que saber medir ese tipo de cosas porque evidentemente poderse se puede pero el resultado va a ser el que va a ser por el tema de la impresora no por el papel. Yo te dejo dos reflexiones que se me ocurrían escuchando a José Carlos el que hace muy poquitos años la copia que no estaba en papel no existía aquella foto que no podías mostrar en papel no existía. pensado un momento pues claro que todos estos dispositivos de enseñar copias no permanecen no se pueden dar no se pueden no sé creo que realmente hay algo de espíritu de la foto en la copia es una forma de cerrar ese círculo y es esa forma de plasmar esa última lección que decía esto ese último aporte que hace el fotógrafo es como cuando hace una visual le sumas música hombre mejor pues esto es igual es esa parte final que creo que es muy importante qué barrera encontramos la que yo encontré fue aquí lo primero es reconocer la ignorancia es decir los fotógrafos aquellos sobre todo nosotros de naturaleza que no concursamos con copias que concursamos muchas veces online en los profesionales en los profesionales hay más hábito de enviar copias al concurso y que se evalúe la copia nosotros no la tenemos entonces desconocemos más los papeles las impresiones entonces lo primero reconozco mi ignorancia oiga yo no sé nada explíqueme bueno pero si tú llevas muchos años esto sí pero no entiendo esto explíqueme y una vez que reconoces la ignorancia asimilas y creo que es suficientemente importante porque algún día acabaremos exponiendo y nos va a preocupar mucho este tema y cuanto antes empecemos a ponerle solución a esa ignorancia mejor por eso elegir esta clase y elegir este tema de ponencia de solucionar esa laguna que solemos tener los fotógrafos y muchas veces también los de naturaleza yo no sé cómo imprimir mis fotos yo imprimo lo que tiene el tío ahí en la tienda yo qué sé no me pregunte más entonces es una laguna que había que llenar también sí hace un rato lo comentaba con un compañero de aquí imaginaros el fotógrafo que tiene una producción estupenda y un día a través de pues porque su obra se consulta en internet o por un catálogo virtual pues le aparece a alguien que pues yo te quiero comprar esta fotografía o yo te voy a exponer de repente le aparece un problema ah vale pero ahora tengo que producir esto en papel y de golpe tengo que decidir qué papel quién me lo hace cómo me lo hace bueno si ese trabajo cuando nosotros al menos insisto en esas obras de las cuales estamos más orgullosos son nuestras preferidas hacerlo directamente es decir pues esta obra a mí me gustaría que estuviera impresa en este papel tal y cual entonces si surge eso esa duda o ese inconveniente que puede surgir después ya lo tenemos resuelto luego es simplemente pues hacer más copias si vamos a hacer una una venta o si vamos a hacer una exposición tener claro y decir mira pues fulanito que me hizo en ese día esa copia utilizó ese papel así es como quiero que salga porque al final si no es lo que comentaba antes José Benito nosotros estamos acostumbrados a verla de un modo en un monitor y sabemos que en temas de color vamos a tener que de algún modo renunciar a algo hacer una conversión para que luego quede impresa en un papel es algo que no se decide un día para otro que es un proceso también creativo al final y es conveniente cerrar ese ciclo y dejarlo cerrado por si luego surgen ventas exposiciones etcétera etcétera es muy curioso porque aquí en el establecimiento donde se imprimió esta exposición después van muchos autores yo quiero igual que aquellas que hiciste hombre hay más papeles a lo mejor tu exposición es distinta tu forma de expresión va con más con otra cosa no, no es que quedó muy bien pero es que esto es más profundo de lo que parece mire usted pues otro grosor de paspartús otro color de tal otro tipo de papel hay que estar un poco al día en eso porque esto de llegar y pues la misma que hiciste que quedó muy bien es muy cómodo pero demuestra que no nos hemos preocupado de esa parte de nuestra obra no estamos queriendo bien a nuestra obra la estamos menospreciando nosotros los primeros y de hoy es el al revés más que una pregunta es una reflexión estamos me da la sensación exigiéndole demasiada calidad y durabilidad a los papeles a las tintas a los enmarcados a los soportes a todo y nos olvidamos que lo digital es muchísimo más efímero que lo que estamos hablando de papeles estáis hablando de 70 años 150 años a mí no se me ocurre pensar que por mucho que tenga copias de seguridad en 70 discos duros dentro de 15 años lo más posible es que ese disco duro no lo pueda utilizar en ningún dispositivo que no sea adaptable a nada de la tecnología que exista en ese momento solo mirando atrás yo tengo dispositivos en casa donde tengo información que no puedo rescatar de ninguna manera porque ya no se fabrican ni muchísimo menos reparar cualquier avería que tengan pero ya no se fabrican adaptadores para estos sistemas ni reproductores entonces resulta que ha abordado como un tesoro obras en soportes digitales y es efímero totalmente en 10 años no lo puedes ni siquiera tú consultar con tus dispositivos consultar esto nada más vamos sí sí totalmente de acuerdo tan efímero como un virus o cualquier trastada de estas y eso se ha perdido pero en en un segundo evidentemente una copia de papel se puede quemar le pueden pasar mil cosas pero bueno ya tienes una plasmación más de tu obra y en definitiva es algo que lo puedes llevar lo puedes mostrar y de un modo fiedigno y como se había hecho hasta siempre tampoco estamos descubriendo nada excesivamente nuevo en ese sentido chau chau chau